Estoy en ti, en tu interior, lo bello de la vida es dar con alegría Estoy en ti, en tu interior, muestra tu mejor lado y ayuda a un hermano Estoy en ti, en tu interior, renuncia a la apatía y a la tacañería Estoy en ti, en tu interior, comparte lo que es tuyo con decisión ayuda Guatemala es un país de la región centroamericana que se ubica al sur de México Es un país rico en diversidad cultural y cuenta con una población de más de 12 millones de habitantes en donde predomina la raza indígena Este país no solo es conocido por su impresionante riqueza cultural y natural en donde se mezclan las tradiciones ancestrales con los desiertos y las cálidas tierras del oriente las montañas frías de occidente, las selvas tropicales y sus agitados mares sino también es conocido por su otra cara La belleza se confunde con la pobreza de una gran mayoría y la ciudad capital con sus luces, edificios y una pujante actividad comercial es solo un espejismo a la par de los cinturones de pobreza de los alrededores Esta situación se agrava en el interior del país en donde el desarrollo tarda en llegar y la extrema pobreza es parte del paisaje cotidiano A esta vida ya por demás difícil en muchos casos se le suma otra tristeza más la de tener un hijo discapacitado en un hogar con tan pocas condiciones económicas Gracias a Dios que esta institución pues ayuda bastante a los niños así malinos ¿verdad? porque es lo que los ayuda bastante Sí, como dice mi hija, puede que a él cuando se sentaba daba pena porque había que mantenerlo ahí y si me lo dejaba, se traía y hoy gracias a Dios ya está mejorcito ya se dio el resultado pues de la terapia que le están ejecutando a él En 1986 nace la Fundación Pro Bienestar del Virus Válido Fundabien una institución no lucrativa que busca llenar el gran abismo que existía en la atención a los discapacitados del país brindando los servicios de rehabilitación integral a nivel nacional con ayuda de la comunidad Es así como se inicia un largo camino y se inaugura el primer centro de rehabilitación en la ciudad capital con la visión de crecer hacia el interior Hoy por hoy, gracias al esfuerzo y a la perseverancia de la gente que creyó en el proyecto terapistas, padres de familia, personas altruistas y de todos los guatemaltecos que han contribuido con esta gran obra Fundabien es la red privada de rehabilitación con más centros y clínicas de América Latina con 26 centros, clínicas y puestos de rehabilitación Es una obra de amor que se ha manejado siempre con mucha honradez, capacidad y responsabilidad El apoyo que nos ha brindado Fundabien ha sido grande que ni pagando en otra clínica lo hubiéramos conseguido porque la verdad que ahí tenemos psicólogos, tenemos todo y aparte de darle beneficio al niño nos hemos beneficiado nosotros como padres de familia también y espero en Dios, muy pronto se nos haga realidad el sueño de tener nuestro propio centro ya grande, era un sueño el doctor Benjamín Calderón según sé yo aquí en la clínica hay cerca de 360 niños entonces tenemos que darle ayuda a toda esa gente ya nuestro centro está muy pequeño y tenemos que hacerlo más grande yo me incluyo como tenemos porque es parte nuestra porque tenemos que darle apoyo pues a Fundabien Actualmente Fundabien atiende a más de 6 mil pacientes cubriendo las áreas de atención médica medicina en general, pediatría, fisiatría, neurología, traumatología y ortopedia también se trabaja en las áreas de fisioterapia, hidroterapia y terapia ocupacional en donde se realizan diferentes actividades como talleres de pintura terapia de lenguaje, educación especial, psicología, trabajo social charlas sobre la prevención a la discapacidad el programa de terapista por un día hemos tratado de que los padres colaboren también en lo que es la terapia del niño no solo ahí en la clínica de Fundabien sino que también nos ayuden en la casa porque es importante que los padres los estén motivando para que un niño salga adelante nosotros les hemos dado instrucciones a los padres de familia de cómo hacer ellos sus propios aparatos en la casa y que ellos traten de que ellos copien los aparatos que nosotros tenemos en Fundabien para ayudarlos aquí en la casa, verdad, que él camine el mayor tiempo que no se pase sentadito, verdad, que su cuerpo se mantenga haciendo ejercicio Bueno, la hidroterapia es otra alternativa de rehabilitación que es complemento de la fisioterapia la cual como podemos ver la disfrutan mucho los niños así como Brian, tenemos demasiados niños aquí en Guatemala que vienen a disfrutar de la rehabilitación a Fundabien Además se brinda refacción y servicio de transporte con rutas establecidas para el paciente y su familia en los diferentes centros del país Ahí llegamos nosotros y las fuimos a mostrar allá en Fundabien y el doctor nos platicó, nos dijo que sí podíamos llegar pero por motivo de que no había bus entonces nosotros hablamos diferente de eso porque como son tres, entonces ya nos costaba un poquito más entonces ya a la hora de que miramos que no había bus entonces ya no fuimos a la vuelta del tiempo oímos nosotros que sí había bus ya la clínica ya estaba allá abajo entonces de ahí nos fuimos otra vuelta y allá nos dijeron que sí nos podían venir a traer y vinieron a tomar datos, cómo estaban ellas y si querían nosotros que volvieran a ingresar otra vuelta entonces sí dijimos nosotros que con mucho gusto después ya nos mandaron el bus nos vinieron a traer nos sentimos feliz, qué felices nos sentimos cuando nos vinieron a traer y hasta ellos también sintieron alegres que sí ellos deseaban llegar a Fundabien a poder salir adelante y entonces hasta hoy fecha todavía estamos ahí en Fundabien Contamos con un taller de panadería en donde los pacientes aprenden un oficio para el futuro recientemente se implementó un laboratorio de tecnología informática y de comunicación adaptada a personas con discapacidad logrando gracias a Microsoft y al programa Trust de la Fundación de las Américas de la OEA que tiene como objetivo capacitar a las personas con discapacidad física en el área de computación y ayudarlos a lograr su reinserción a la sociedad abriéndole las puertas a una vida productiva Esta terapia es muy importante porque le refuerza a nuestros niños educación especial y terapia de lenguaje y ante todo le estimula su audición y su visión Yo soy Luis Ángel Montúfar Desde niño vengo aquí a Fundabien mis padres me trajeron hacia acá porque yo no podía caminar Gracias a Fundabien yo hago la vida normal de otros jóvenes Mi problema físico no ha sido algún impedimento para que yo pueda hacer con mi vida algo más que especial para ejemplo de otros niños Hoy en día colaboran para Fundabien más de 200 personas entre terapistas, médicos, trabajadoras sociales, administración y personal de apoyo así como muchos padres de familia entusiastas y comprometidos con Fundabien y con los beneficios que sus hijos reciben de los centros Esta es la obra Fundabien Una obra a la que todos hemos contribuido y debemos mantener para beneficio de los miles de niños discapacitados que necesitan rehabilitación Estoy en ti, en tu interior Lo bello de la vida es dar con alegría Estoy en ti, en tu interior Muestra tu mejor lado y ayuda a un hermano Estoy en ti, en tu interior Renuncia a la apatía y a la tacañería Estoy en ti, en tu interior Comparte lo que es tuyo con decisión ayuda ¡Gracias!